Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial de visualbasic.net En este capítulo vamos a ver estos tres puntos El primero de ellos, en el campo fecha, vamos a calcular una edad Y vamos a ver estas dos propiedades Voy a seleccionar este campo y voy a duplicarlo Esta es una forma fácil de duplicar un campo Ya que conserva las propiedades que tenemos Ya previamente definidas en ese campo A este lo voy a renombrar con este nombre, txtedad Y este label, esta etiqueta, le vamos a escribir este dato, edad Voy a hacerlo más pequeño Y vamos a buscarle esta propiedad que se llama read only Vamos a cambiarle su propiedad a true Esto va a permitir que al usuario no le permitamos escribir en este campo Únicamente lo va a poder seleccionar Ya que este dato lo vamos a calcular en base a la fecha que escriba en el campo Vamos a buscar esta propiedad textalange Y la vamos a dejar como centrado Para que los datos se presenten de forma centrada En este campo de fecha de nacimiento Vamos a darle doble clic Y vamos a irnos al código value change Que es el que se abre por default En este vamos a escribir este código Que va a hacer que nos calcule la edad Vamos a declarar una variable con el nombre fecha hoy De tipo date Y a esta le vamos a pasar el dato de la fecha actual Con esta función formatDateTime Entre paréntesis escribimos now Que es la fecha actual Y seguido de una coma Le vamos a escribir esta constante BBShortDate Esto nos va a permitir Que a esta variable Se presente con un formato De fecha corta Vamos a crear una variable más De nombre edad De tipo long Y a esta vamos a usar Esta función DayDif Que nos va a permitir Calcular la diferencia En un intervalo En años De la fecha que el usuario escriba En el campo Y la fecha de hoy La fecha actual Con esto nos va a hacer Esa diferencia En años Y lo va a presentar En esta variable El dato que calcule En esta variable Se lo vamos a pasar Al campo TXT Edad Es decir Que aquí vamos a mostrar Esa edad Que va a haber Entre la diferencia De esta fecha Y La fecha actual Del botón guardar Vamos a ver Estas cuatro propiedades Voy a posicionarlo En la parte derecha Vamos a buscarle Una propiedad Que se llama Backcolor Al dar clic En este botón Se nos abren Tres pestañas De la que vamos a poder Seleccionar un color Voy a seleccionar Este color Y voy a buscar Una propiedad Que se llama Image Esta propiedad Me va a permitir Seleccionar una imagen Ya sea Que yo la tenga Guardada en el proyecto O en los recursos Locales de mi computadora Es decir En una ubicación De mi disco duro En esta ubicación Yo tengo Algunas imágenes Pero las tengo En formato icono Voy a seleccionar Todos los archivos Para que se me muestre Ese formato Y voy a seleccionar Este icono Y se me muestra Esa imagen De forma centrada Vamos a buscar La propiedad Image Alange Y a esta La voy a Voy a seleccionar La de la izquierda Y podemos ver Que ya se muestra Esa imagen En la parte izquierda Buscaré Esta propiedad Padding Voy a expandir Para Que En esta Que dice Left Voy a ponerle Tres píxeles Para que se Alinee A la derecha Y no esté Tan pegado Al botón En la parte Izquierda En la propiedad Text De De ese texto Voy a Escribir Dos espacios Para que se Muestre Para que se Un tanto A la derecha Vamos a buscar La propiedad For color Para que Me cambie A un color Gris Claro El texto De ese campo Estas son Estas son Las cuatro Propiedades De ese Botón Para darle Una Apariencia Diferente A la que Teníamos Inicialmente En el punto Tres Vamos a agregar Datos A este DataGrid View Vamos a dar Doble clic A este Botón Guardar En el evento Clic Que es el que Se abre Por default Vamos a escribir El siguiente Código Vamos a Empezar a Escribir El nombre De nuestro DataGrid View Y se nos Muestra aquí Ese nombre Voy a darle Doble clic Para seleccionarlo Voy a escribir Un punto Para que Se me muestren Las propiedades Y la propiedad Que me interesa Es esta Propiedad Rows Rows Y la vemos Por aquí La selecciono Escribo Un punto Y me muestra Todas las funciones La función Que me interesa Es esa Primera Es Esta función Add Que me permite Agregar Voy a escribir Un paréntesis Y dentro Del paréntesis Vamos a escribir Todos los nombres De estos Campos Ya lo tengo Escrito Y únicamente Voy a Copiarlos Que son Todos Estos Que tengo Aquí Los voy a Seleccionar Y los voy a Pegar Dentro De ese Paréntesis A todos Los campos Del formulario Que quiero Mostrar En ese DataGridView Le vamos a Escribir Con su Propiedad Text Txt Nombre Txt Dirección Txt Teléfono Txt Email CBX País y el campo fecha le vamos a dar un formato esta función formatDateTime me va a permitir darle un formato a esa fecha que el usuario va a escribir con este vamos a decirle DateFormat.ShortDate me va a permitir que ese dato se presente en una fecha corta dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año con esta línea de código me va a permitir que los datos que tengamos en estos campos se muestren en estas columnas vamos a correr nuestro proyecto para que se abra nuestro formulario para escribir en este campo y vamos a escribir los siguientes campos para que vamos a continuar escribiendo vamos a seleccionar un país vamos a escribir un correo electrónico y vamos a seleccionar una fecha aquí es donde nos va a hacer ese cálculo voy a seleccionar un año x este por ejemplo este mes y este día y vemos que en automático se calcula esta fecha aquí no me permite escribir por la propiedad read only que le implementamos a este campo si damos un clic en este botón guardar se nos agregan todos los datos en este data grid view como podemos ver de esa forma agregamos datos a este data grid view entonces esto es lo que vemos en este capítulo y en el siguiente capítulo vamos a a ver si ya implementamos otras funcionalidades vamos a agregar otros campos aparte del de guardar necesitamos validar que al momento de darle clic guardar se nos borren estos campos y que nos valide si alguno de estos campos están vacíos eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo gracias por estar detrás de este contenido y los veo en el siguiente teo Gracias.